Así es, nos vamos a ir entonces ahora al Estado Zulia con Gustavo Velasco. Él nos va a decir cómo amanece esa entidad. Adelante. Buenos días, Valesca, Manuel, y buenos días a toda Venezuela. Acá estamos en el Estado Zulia desde Maracaibo, en vivo a esta hora de la mañana. Les comento que para hoy está previsto que a eso de las 7 de la noche, en el escenario de la Plaza República Caimara Caibo, se haga de efectivo un acto colectivo, una oración colectiva para la paz que ha sido convocada por la Casa de la Misericordia. Va a estar encabezada también por la propia hermana Francisca, que va a estar en estos momentos orando por Venezuela. Está haciendo un llamado a la paz, a la fraternidad, sobre todo ya a seis días de las elecciones. Entonces, la invitación es para que, bueno, todo el mundo acude hoy. Todos los zulianos acudan a las 7 de la noche a la Plaza de la República, a esta jornada colectiva, un rosario colectivo a favor de la paz, la libertad y la democracia acá en Venezuela.